No pierdas de vista a Sonalí. En este episodio, Costumbres nos trae el ritual y la leyenda. Desde Laraos, en la provincia limeña de Guarujirí. Fueron Moshoque y Mamá Pillao los que construyeron el canal. Ese canal que los laraguinos pues están limpiando. Una larga caminata y el encuentro con un festejo ancestral, con el trabajo comunal y la celebración cantando una walina. ¡Mil lindas agüitas! Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.